¿Ya? Hay que proteger en la barra Ella está grabando Hay que grabarlo, ¿verdad? Puti eso Ah, braer y arco Una me ganaste en las penasosas Esta la otra la dejo perder Vamos a levantarla, despido Alguien me tiene como una barra verde Este es tatuador chivado Este es tatuador chivado Esto me está fabricado ¿Pero está por li lado? A ver, te pongo Vamos a que robes, vete Vamos a que robes vete No te vas a caer, nos acabas No me quedas oparta Toda la dejo esta la dejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Está bueno Venga, álzate, álzate Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video